¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Sí, así es, estamos acá en el Consejo Deliberante de la Capital, presentes con las autoridades del Consejo Deliberante Estudiantil de la edición 2021. Sí, recientemente nos recibió el presidente doctor Lisandro Aguiar, con quien mantuvimos un buen diálogo en cuanto al trabajo que los estudiantes vinieron haciendo y, por supuesto, para presentar los proyectos que ellos estuvieron trabajando durante las sesiones del año pasado. Muy bien, muy contenta por participar con todos los concejales de cada comisión y mis compañeras autoridades. Por suerte hoy nos pudo acompañar una presidenta de una comisión de medio ambiente y viendo cada proyecto, cada posibilidad de ayudarlos o que los chicos también puedan participar. Y yo hablo más de mi experiencia que ya no soy parte de un colegio, o sea, ya soy egresada, y sí, o sea, se complica un poco, pero me gustaría a mí que se cumplen esos proyectos, literalmente. Por eso se realiza esta reunión, para hablar un poco con el presidente, que fue muy buena la charla en sí. En general me gustó trabajar en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, ya que, bueno, ¿qué sería de nosotros sin un medio ambiente saludable? Y es algo que recién se estaría llevando a cabo en todos los colegios y es una buena oportunidad para aprender. El presidente también nos habló de sus capacidades particulares, podremos decir, las acciones que toma desde su casa para salvar un poco el medio ambiente y eso creo que podremos compartir el mensaje un poco más. Ya que es una nueva acción que recién se estaría tomando. Todos mis profesores, porque soy parte de Ciencias Naturales, me resaltan que es como un círculo vicioso en el que hablamos del medio ambiente, pero realmente no hacemos mucho para rescatarlo. Seguimos consumiendo cosas plásticas, no le prestamos tanta atención a estas reuniones, podríamos decirle, en las que se debaten este tipo de asuntos y me parece que esto debería tener más importancia de la que tiene actualmente. Y justamente recalcando el tema del medio ambiente, que es algo esencial que recalcó también el presidente Aguiar, que son hábitos y actividades cotidianas que tenemos que ir recalcando, implementando día a día y que está buenísimo que se vaya expandiendo en todas las personas. Así que genial, ahora vamos a empezar a trabajar más con los proyectos de eso y bueno, con todos los proyectos que sean viables a realizarlo. Hemos recibido en el Consejo Deliberante a las autoridades del Consejo Deliberante Estudiantil, junto con la Coordinadora de Juventud del Municipio de la Capital. La idea ha sido recibir todas las iniciativas sancionadas a lo largo del año pasado, el año 2021, por el Consejo Deliberante Estudiantil. Iniciativas de distintas temáticas, iniciativas que tienen que ver con la organización de nuestra ciudad, con el tema ambiental que está muy presente en todos los debates que tiene la juventud. Así que, como hemos quedado ya oportunamente y en otras ocasiones, estos proyectos, estas más de 20 iniciativas van a ser remitidas a las distintas comisiones de trabajo. En la próxima sesión seguramente estarán tomando estado parlamentario y en base a eso se va a analizar su factibilidad técnica, su factibilidad económica, financiera y van a, en todo caso, ser aprobados por el Pleno del Consejo Deliberante en las sesiones venideras. Así que, desde ya, muy agradecidos a todos los jóvenes que han participado, a todos los establecimientos educativos que han participado de la edición del Consejo Deliberante 2021 y, por supuesto, con la predisposición y las ganas de empezar, dentro de muy poco, la edición 2022.